¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Vivi y bienvenidos a otra divertida cápsula de Escápate con Edelvides. ¿Tuvieron alguna sensación al ver las imágenes del principio? ¿Sí? ¿Poquito? ¿Más o menos? ¿Mucho? ¿Sabían que los libros nos pueden dar esas sensaciones cuando los leemos o los vemos? Como este, El chico del bosque, Le petit garçon de la forrette, de Nathalie Mine. Nathalie Mine es una ilustradora y autora francesa, muy conocida por su estilo de álbum ilustrado, que la ha colocado entre los nombres emergentes de la ilustración francesa. Este libro me recordó a esos momentos cuando quiero hacer algo nuevo y no me atrevo, pero una vez que lo hago me doy cuenta que es maravilloso y no tenía por qué tener miedo. Les voy a contar la historia del chico del bosque con mis propias palabras. Así que, ¿qué les parece si nos escapamos con Edelvides? Llegamos. Era el verano y el chico del bosque no quería salir de la sombra. Finalmente decidió salir y recolectar unas flores. Estaba tirado, a gusto, esperando a que llegara su nuevo amigo. Ese amigo venía del pueblo. Jugaron todo el día y al caer la noche, el amigo del chico del bosque, pues regresó al pueblo. Toda la noche, el chico del bosque se preguntaba si algún día iba a dejar ese lugar, es decir, el bosque, el único lugar que él conocía. Estaba tan inmerso en su pensamiento, que no se dio cuenta que una lechuza lo observaba. Y que un zorro quería jugar con él. El solo se preguntaba si algún día saldría de ese lugar, el único lugar que conoce y donde siempre ha vivido. Y así pasaban los días. El amigo nuevo del pueblo venía a visitar al chico del bosque. El chico del bosque llevó a su amigo a conocer todos los rincones del bosque, que son maravillosos. Un día, corriendo del bosque, el amigo del chico del bosque sentía mucho miedo. Decía que los árboles murmuraban, cuchichaban, crujían. El chico del bosque le explicó que eran los animales que estaban atrás observando a alguien que no pertenecía al bosque. Y que no se preocupara que los animales estaban más asustados que él. Los dos amigos rieron y siguieron jugando por todo el bosque, mientras los animales los observaban. Y así fue como jugando les llegó el otoño. El viento soplaba. Ahora, el amigo del pueblo venía a visitar al chico del bosque en su cabaña. Soplaba el viento. Pero ninguno de los dos tenía miedo. Al contrario, ya se habían acostumbrado y entonces se contaban historias de monstruos y fantasmas. Durante el invierno, el silencio invadía. La nieve apaciguaba todos los sonidos. Así que el chico del bosque y su amigo jugaban en silencio. O hablaban muy quieto. Pero se hacían compañía. No importa si no había ruido. El silencio y ellos dos se acompañaban en el invierno. En primavera nunca se separaban. Les encantaba jugar cerca del estanque. Y solo se escuchaban unas grandes carcajadas. Subieron a lo alto de un árbol para ver los nidos que hacían los pájaros. Y desde allá arriba ellos se contaban sus historias, sus proyectos, sus anhelos. Que eran mucho más grandes que todo el bosque. Pero un día, la lluvia llegó y todo se detuvo. Ese día, el chico del bosque no tuvo a su visita. Extrañaba a su amigo. De repente, vio que un pajarito estaba dañado. Le dio cobijo. Y pensando en su amigo, no se dio cuenta que lo aplastó un poquito más y lo dañó al pobre pajarito. Trató de salvarlo. Vio las gotas de la lluvia. Sabiendo que su amigo no llegaría. Ese día, el chico del bosque se sintió solo. Solo por primera vez. Extrañaba a su amigo. Pero al día siguiente, la lluvia se fue. Y su amigo llegó. Se prometieron que siempre serían mejores amigos. Así que el chico del bosque llevó a su amigo hasta el árbol más alto de todo el bosque. Ese árbol estaba casi a las alturas de las nubes. Era un lugar muy peligroso si te caías. Pero ahí recordaron que siempre serían mejores amigos. Y ahí estuvieron, en ese árbol cerca de las nubes, hasta que llegó el amanecer. Los dos lo apreciaron mucho. Y su amigo regresó al pueblo. Pero esta vez, el chico del bosque sabía que todo este año que pasó, su amigo sabría apreciar como él los escondites del bosque. El canto de un pájaro. Ver el amanecer, el atardecer, el sonido del agua y los secretos de la nieve. Ya había pasado un año de esta gran amistad. El chico del bosque le había enseñado a su amigo todo lo que él sabía. Pero el chico del bosque no conocía nada más que el bosque. Ese día se recostó en el corazón del bosque. Ya era de noche. La luna brillaba y se escuchaban murmullos por ahí. Eran todos los animales del bosque que al parecer sabían que algo iba a pasar. ¿Tú qué crees que va a ser el chico del bosque? ¿Se quedará en el bosque por siempre? ¿O se aventurará a algo nuevo? Escuchemos, ¿qué dicen los murmullos de los animales? El chico del bosque sabe que ha llegado ese momento que temía y que esperaba. Es momento de que él también salga de su hogar y vaya a visitar a su amigo y que conozca el pueblo. Así que el chico del bosque salió y se dio cuenta que jamás se había sentido tan feliz. El chico del bosque es un libro sublime que me fascinó. Muestra cuando algo parece simple, pero tiene mucho que aportar. Además, las ilustraciones son un agasajo para los sentidos y la imaginación. Nos refleja una verdadera amistad y lo maravilloso que es superar miedos. ¿Les ha pasado que antes de hacer algo nuevo tienen mucho miedo porque no saben cómo es? Muchas veces tenemos miedo a algo diferente y no queremos salir de lo que ya conocemos. Estoy segura o me imagino que la primera vez que fueron al kinder o a la primaria tenían mucho miedo. Pues es que el primer día de clases puede ser algo que nos asuste o angustie. Pero estoy segura que una vez que lo hicieron fue más divertido de lo que pensaban o no eran tan malos como el miedo que se generaron. Los invito a hacer un dibujo de sensaciones. Escojan tres cosas que les transmitan sensaciones. Por ejemplo, escuchar a los pajaritos, reír o leer algo de la cocina. O por ejemplo, las imágenes del principio. Hacer burbujas, tocar a las plantas. En casa, tomen plumones, crayolas, lápiz, lo que tengan a la mano y hagan un dibujo que transmita esas tres sensaciones. No tienen que dibujar cosas que ya conozcan, sino exploren, combinen colores. Lo importante es divertirnos con nuestro dibujo de sensaciones. Recuerda que me encanta leer sus comentarios, así que los estaré leyendo y esperaré sus dibujos en los comentarios de este video en el Facebook de Edelvives. Aquí te dejo sus redes. Yo soy Vivi y nos vemos en la próxima cápsula de Escápate con Edelvives. ¡Suscríbete!